Mamarita, mamarita Para ti, mamarita Ay, qué triste debe ser Verte morir, madre mía Tú que siempre fuiste guía De mi recto proceder Y tengo que agradecer Los consejos que me diste Y lo que por mí sufriste Tocame voy a volver Mamarita, mamarita Tú que siempre me aconsejas Háblame porque te quejas Mira que yo soy su hijita Que por ti solloza y grita Vieja, mi querida vieja Mamarita, mamarita Tú que siempre me aconsejas Háblame porque te quejas Mira que yo soy su hijita Que por ti solloza y grita Vieja, mi querida vieja Madre, fe que te reanima Cada vez que te visito Y te llevo un regalito Tus frutas y medicinas Siento una emoción divina Al ver mejorar tus penas Al ver mejorar tus penas Cuando ríes, madre buena Tu sonrisa me fascina Mamarita, mamarita Tú que siempre me aconsejas Háblame porque te quejas Mira que yo soy su hijita Que por ti solloza y grita Vieja, mi querida vieja Mamarita, mamarita Tú que siempre me aconsejas Háblame porque te quejas Mira que yo soy su hijita Que por ti solloza y grita vieja Mi querida vieja Mi querida vieja Hay amores en la vida Que no se pueden negar Ocupe el primer lugar Mi madrecita querida Ella es mi mejor amiga Protectora y consejera Es la que se desespera Y cuando me enfermo cuida Mamarita, mamarita Tú que siempre me aconsejas Háblame porque te quejas Mira que yo soy su hijita Que por ti solloza y grita Vieja、 mi querida vieja Mamarita, mamarita Tú que siempre me aconsejas Háblame porque te quejas Mira que yo soy su hijita Que por ti solloza y grita vieja Mi querida vieja CC por Antarctica Films Argentina